En el verano existen varios tipos de salvadoreños. Los hogareños, que le dan tiempo a su casa y a su jardín. Los aventureros, que viajarán a donde sea por una linda vista. Los playeros, que aman tomar el sol y sumergirse en cada piscina donde van. No importa el tipo de salvadoreño que seas, Arriba Mi Gente te acompaña en este verano. Porque somos el matutino de todos los salvadoreños. Arriba Mi Gente, lunes a viernes, 8 de la mañana. Canal 21, tome el control.